No está muy desatinado. Yo creo, yo no voy a decir ahora mismo que sí o no, pero yo sí creo que tiene un argumento. Si el Mer Charlo le gana a Canelo Álvarez, tiene un argumento sólido para decir yo soy el mejor boxeador del momento. Tiene. Sabemos que Usic es un gran boxeador, sabemos que Fury es un gran boxeador, B3B es un gran boxeador, pero un triunfo sobre Canelo tiene implicaciones simbólicas, tiene implicaciones deportivas. Un triunfo sobre Canelo tiene realmente una resonancia enorme. Y no solamente un triunfo sobre Canelo. Pero Canelo es campeón unificado en 168, no olvidemos eso, Canelo tiene todos los títulos en 168. Canelo es un top right. A ver, yo no recuerdo, yo no recuerdo, habría que buscar un campeón, un disputed, con un salto de dos divisiones. ¿Y que le gana a otros divisiones? Porque, por ejemplo, por ejemplo, creo que, no, fue, ¿quién fue, quién fue, quién fue, quién fue? No olvidé, uno que fue campeón de un cero, después fue campeón unificado de peso completo. No olvidé, hombre. No olvidé fue campeón, pero con tres, con los días tres organismos. Bueno, pero el otro organismo unificó lo que había, ¿me entiendes? Unificó lo que había, Eduardo. Y creo que ese es el único recuerdo que yo tengo, porque hay muchos campeones que han unificado un título y después, vamos a ver, por ejemplo, Hinaue. Hinaue unificó 118, a lo mejor Hinaue unifica 122, pero es de una división a la otra. No son 12 divisiones, 14 libras. Claro. Es increíble. Si Charlo le gana a Canelo, es que va a ser un cambio de narrativa tan grande, tan grande. Señores, va a ser un cambio de, de, de visión. El varapalo que sufriría la imagen de Canelo con una derrota ante Charlo sería brutal. Después habrá de revancha y veremos qué pasa en la revancha y toda la historia esa. Pero el varapalo que sufriría Canelo sería francamente bien, bien duro. Así que, vamos a ver qué es lo que pasa, pero, eh, si es para ponerte a pensar, si es para ponerte a pensar de qué es lo que implicaría para Charlo en términos de verlo como boxeador grande. Es que tiene tanto que ganar Charlo y tan poco que ganar Canelo. Tiene tanto que ganar el americano si derrota Canelo y si Canelo lo derrota a él, la gente no se va a romper la ropa, la gente no va a salir tirando voladores a la calle. Canelo le ganó a un tipo que viene de dos divisiones, Canelo le ganó a un boxeador que... Canelo tiene mucho dinero que ganar y mucho que perder en el tema boxístico. Lo único que tiene Canelo para ganar aquí es dinero. Tiene mucho dinero que ganar y mucho que perder en el tema boxístico. No sé. Habría que verlo. A lo mejor después Canelo va a hacer una actuación tan grande que para que Canelo gane en todo sentido. Canelo tiene que destruir a Charlo. Destruirlo. No hay otra forma. No puede que se tome más boxeo, que se tome más movimiento, que si los jueces votaron decisión dividida. No, no, no. Canelo tiene que destruir a Charlo porque Canelo nos está diciendo que ha vuelto a ser el mismo o que ha vuelto a ser la mejor versión. Si Canelo nos muestra la mejor versión de que estamos hablando, mientras que Charlo lo haga bien, lo haga mal, va a volver a su división y va a pelear en su división. O Poñarán 160. Pero aparte, Eduardo, una actuación de por cierto, Mauricio Solalman dice que tuvo largo rato hablando con Germán Charlo. También habló de Fury. También hay que hablar con Mauricio. Vamos a ver si la semana que viene nos podemos... Dice que habló mucho y que Germán está ya cerca de regreso. Esto es un reflejo. Si Germán Charlo luce mal, ¿cuánto interés puede haber en una pelea contra Germán? Claro, y no es que Germán haya estado activo y decir, bueno, ahora este sí, este Charlo sí. Siempre va a buscarse la manera de venderse. Vamos a dejar eso claro. Aquí puede a uno... A veces, a veces no. Aquí ponemos... Es la pelea del mes, es el evento bocítico del mes. Y aquí se para y te dice, nadie tiene interés en esa pelea. ¿No, señor? ¿Le gusta o no le gusta la pelea? A mí no me gustó inicialmente a Ebro tampoco. El matchmaking, nos gustaría más comer a vida. ¿Le gusta o no le gusta la pelea? ¿Le gusta o no le gusta Canelo? La pelea va a ser un éxito. Si no es un éxito, sí tenemos que recoger. Pero la pelea va a ser un éxito de taquillo, un éxito de face preview. Lo absurdo sería no cubrir la pelea. Lo absurdo sería que el sábado 30 de septiembre ocurra la pelea y nosotros quedemos aquí mire que allá vamos a ir. Eso no tiene sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Creo que es una pelea que llegó, ya está aquí, ya hay que hablar de ella. Totalmente. Y además, por ejemplo, creo que sí gana Yermel. Va a importar mucho de la manera que gana. Pero si Yermel sube dos divisiones, señoras y señores, si Yermel sube dos, ¿qué cosa es verdad? Se contradice mucho más. Yo me contradigo. El pueblo tiene razón. El pueblo tiene razón. Ebro, ¿por qué tú no eres político? Tú eres el tipo más oportunista y populista que conozco yo. los políticos más están cayendo. Oye, cayó uno ahí de la portilla, ¿no? Esos son varios, esos son varios, cayó uno. Hay que tener cuidado, no se metan en la política en Miami, que... No, no se metan en la política ni en el rebetón, que también es peligroso. Imagínate tú. Bueno, lo que iba a decir es que creo que la más... Si Yermel le gana a Canelo, de hecho va a ser un hito ganarle a Canelo, me parece a mí. Creo que eso debemos dejarlo claro. Pero si le gana a Canelo y le gana de una manera, digamos, no lo no queda, porque uno no esperaría que Yermel... Si no queda y sí recoge, nos vamos. Pero si Yermel le gana claro a Canelo, unánime, lo domina, Canelo no lo encuentra en el ring. Señores, la discusión de Yermel número uno, Libra por Libra, tiene que estar ahí porque alguien que es campeón unificado hasta el momento de la pelea y que logra otro título unificado, dos divisiones más arriba, el día de la pelea, ¿cómo le niegas el número uno, Libra por Libra, Yermel? Yo pregunto, ¿cómo se lo niega? Ahora sí, ahora, vamos a suponer este es el escenario, vamos a suponer que Charlo le gana a Canelo, Charlo le gana a Canelo, que bien, para ti, ¿qué es mejor? Kraft o Charlo. Kraft, Kraft, tú dices, ¿pero quién es mejor a qué te refieres? Libra por Libra. Ajá, yo creo que Kraft es el mejor boxeador, y nada, pero Kraft viene a ser un gran boxeador, Kraft viene a ser una actuación. Lo de Charlo sería más, porque es ganarle a un gran boxeador. Si tú haces la lista tú podrías, entonces... ¿Cómo no ponerlo? ¿Cómo no ponerlo, Ebro? No sé, no sé. ¿Cómo no ponerlo? No sé, es complicado, es complicado, es una pregunta, yo entiendo, yo te dije, y el argumento, y el argumento, lo ilógico sería decir una cosa, por decir, sin base, tiene un argumento, Charlo, cuando dice, si yo le gano a Canelo, soy el número uno, pero Kraft viene de una actuación tan dominante contra un gran boxeador, no sé, es para ponerse a preguntarle, ¿verdad que sí? Pero acuerde que creo que Charlo, Kraft estaba en su división, Kraft estaba en su división. Oye, dice Luis, pregunta, si Uga, ¿tendrán un chance de pelear contra Spence o Kraft? Yo creo que no, yo creo que los dos ya van a 154. Y Kraft está buscando mega peleas, pelea con Canelo, con Charlo. De hecho, Kraft ya dijo que él está fijado en Canelo y Spence dijo que él no vuelve, ni a jodía, vuelve a 147. Yo tengo la impresión que el ganador de varios barrios va a ser elevado campeón. Ahora es un título interino, pero nada más que se haga la pelea de Kraft y Spence, la revancha que se va a hacer porque ya Spence dijo en 154 libras, Eduardo, creo que ese título interino va a ser elevado a algo regular. Es mi opinión. Es una pelea muy interesante. Yo creo que es un del card muy bueno. Creo que se va a confirmar que Fran Sánchez va a estar peleando en 30. Ahí lo puso Frank. Mucha suerte a Frank. Ya, ya, la mujer puede haber dado un euro. Ya, ya, felicidades a Frank. Y bueno, ya no vamos a hablar de Morel, lo que dijo Morel y más adelante vamos a ver al Venado López que pelea esta noche. algunos mensajitos porque la gente está opinando. Dice Zinedine Zimbabue, imagínate tú, Zinedine Zimbabue. Vikingo, no se te entiende un carajo. Déjalo ahí. Después lo hablo. ¿Tú crees que te debo dejar? Después lo hablo. Dice Raúnel, ¿qué negocio más decepcionante es este del boxeo? Desde la Ciudad de México, capital del taco. Invítanos a un taco al pastor o tacos de borrego. Invítanos, por favor. Dice el cine nunca muerde. Si el Canelo le gana a Benavides, gana la revancha con Dimitri y se retira en una pelea. Dice Julián Elías, Vikingo, tú has dicho que Canelo ya no tiene nada que ganar. ¿Cuándo he dicho eso? Dice la Ismata, no creen que fuera Vibolo el mejor, no el número uno, pero sí fue mejor que Canelo el día de esa pelea. Dice Joel Pesa, Vikingo, la semana pasada aquí en el este de Los Ángeles, el rey anunció que iba a estar en la taquería a los charros de Jalisco. El rey pagó todos los tacos al pastor gratis. ¿Quién es el rey? Debe ser Canelo, ¿no? Macho Contreras, ese es mi brother de Villers. Señores, yo no veo esta pelea como algo súper grande. Cuando peleó de la olla contra el vial, los mexicanos adoptaron a Oscar. Esta sí fue grande y también fue algo que le quitaron a Oscar, ¿no? Jonathan, estoy con Eduardo. Si gana Charlo por ahora sería mejor libra por libra por encima de Crafford, pero de manera temporal. Julián Elías, Vikingo, eres casual como todos en este chat de Sector Vivo. Estoy de acuerdo. Soy casual. Dice OnRed666, Vikingo, estrella de campeones y reconocimiento a...